Sean todos bienvenidos a mi canal belleza subjetiva les cuento que Brasil también es otra de las latinas que parte rumbo a esta competencia del Miss Grand International 2023 en Vietnam esta mujer tiene realmente un reto muy grande y es ir por ese batubar recuerden que la reina actual la Miss Grand International 2022 es de Brasil así que esta chica realmente no la tiene fácil tienen unos zapatos bien grandes los cuales debe de lucir de la mejor manera posible sé que Brasil lo va a hacer increíble ha estado los últimos años en esta competencia dentro del top 5 así que sé que esta mujer ha sido preparada para llegar lejos en esta edición esperemos a ver qué pasa en competencia esperemos a ver cómo se desenvuelve en grupo pero sé que esta mujer va a hacer un excelente trabajo quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cómo ven a Brasil en esta competencia será que esta mujer logra obtener ese título para este país los leo en los comentarios muchas gracias muchas gracias muchas gracias